Yo quería agradecer al presidente local del partido, a Ramón Rodríguez, al presidente provincial que también nos acompaña, a Vicente Aroca y por supuesto al alcalde de Almanza, Javier Sánchez Rosselló, el que hayan querido celebrar este reconocimiento aquí en Las Monjas Agustinas. Es cierto que, bueno, esto se marcaba dentro de algo habitual, institucionalmente lógico y normal, que era la colocación del cuadro de un alcalde que lo ha sido, en este caso el mío propio, en el Salón de Plenos. Con varios condicionantes que, hombre, pues ya que estamos voy a recordarlos. Yo cambié la tradición socialista de pintar un cuadro valorado en 7.000 euros por una fotografía con una especie de envoltura que le diera simbolismo de pintura para ahorrar varios miles de euros porque pasamos de una cosa de 7.000 euros a algo de escasos cientos de euros. Por lo tanto, yo como alcalde tomé este tipo de decisiones cuando vi la factura del último cuadro del último alcalde del PSOE, que la pagó entre todos los almanseños y costó cerca de 7.000 euros. Y ya decidí cambiarlo por una fotografía. Y yo hace unas semanas el alcalde me pedía que hiciera la fotografía y en un estudio fotográfico de la ciudad hice la fotografía para poder ser colgado, como todos los alcaldes, en el Salón de Plenos y que se recuerde la historia de la democracia. Es curioso que yo como alcalde he tenido la fortuna de reconocer a los alcaldes democráticos de la época de la República y hicimos un acto, acuérdense, en el Ayuntamiento Viejo donde colgamos las fotografías de los alcaldes de la República homenajeando a propuesta del PSOE a los alcaldes de la República. Yo participé en el homenaje lógico, merecido y normal como alcalde que lo ha sido a Antonio Callado, a Antonio López o a Fermín Cerdán y ahora que me toca el turno a mí de que se cuelgue mi cuadro en el Salón de Plenos con total normalidad, como ha pasado con todos los alcaldes y espero que siga pasando, pues el PSOE ha decidido que había que denunciarlo y que no había que dejar que se colgara el cuadro. Bueno, no pasa nada. A mí me da igual si se cuelga el cuadro o si no se cuelga el cuadro. A mí con lo que me quedo es con salones como este lleno de personas que quieren que recordemos el trabajo que hemos hecho por Almanza pero sobre todo con lo que me quedo es con lo que nos queda por hacer por Almanza. Yo en mayo voy a ser presidente de Castilla-La Mancha y estoy convencido de que Almanza va a empujar mucho para que sea así y que los almanceños además, viendo como el PSOE hace este tipo de cosas donde no quieren que la institución, donde no quieren que un alcalde sea del partido que sea, tenga el reconocimiento que tiene que tener porque a su alcalde van a empujar todavía más los almanceños para que así sea. Y yo además, que he trabajado con mis aciertos y con mis errores desde la alcaldía del Ayuntamiento de Almanza estos años ahora voy a trabajar desde la presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha también para que Almanza siga creciendo y se siga fortaleciendo. Y por lo tanto, bueno, pues en unos meses estoy convencido que con Javi de alcalde de Almanza y conmigo como presidente de la Junta lo más importante no será que colgaremos el cuadro lo más importante es que sigamos trabajando para que vengan inversiones para que vengan eventos, para que Almanza esté llena cada fin de semana para que Almanza tenga esa potencia, sea esa ciudad referente a la que entre todos la hemos convertido en este tiempo y para que ese PSOE ostracista, para que ese PSOE que está continuamente torpedeando los actos de la ciudad para que ese PSOE que critica las fiestas de mayo que critica la recreación de la batalla que critica la Semana Santa, que critica que Almanza tiene cada fin de semana que critica los eventos deportivos que os critica incluso a vosotros los medios de comunicación cuando dais una información pública, objetiva e independiente por darla para que ese PSOE siga en la posición porque es donde se merece estar. Muchas gracias.